También se recordó hoy a la población que no hay vacaciones de Semana Santa y piden a los ciudadanos que no salgan de sus casas. El calendario oficial contemplaba que a partir del próximo lunes íbamos a estar en vacaciones y les quiero recordar que no hay vacaciones. No hay vacaciones porque hay una disposición general de que se suspenden temporalmente todas las actividades laborales en los sectores público, social y privado. Y lo que interesa es que nos quedemos quietos. Si no nos movemos, el virus no se mueve y entonces no hay contagios. Entonces, quédate en casa, no salgas de vacaciones, mantente donde estás, sólo sal en aquello que sea indispensable, conseguir los alimentos y que no vaya toda la familia, que vaya una persona. Si hubiera una urgencia, por supuesto, de carácter médico o de otro tipo, se tiene que atender, pero en general quédate en casa y no vayas de vacaciones.